rumbo a los 200 mil suscriptores todo el crecimiento que has visto se debe al apoyo que gente como tú nos ha brindado gracias por suscribirte sé que estás a punto de hacerlo tú que eres habitual por activar la campanita y compartir nuestros contenidos también somos terradar 3.0 el otro canal dané odysantos y también donde se cae el show nuestro programa de radio por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde todo esto gracias a ti no al dinero de políticos o empresarios leonel fernández vuelve a contraatacar a luis abinader y al gobierno del cambio y ahora le saca en cara el tema de los 13 mil millones de dólares que el gobierno ha tomado durante todo este año de crisis sanitaria en modalidad de préstamos 13 mil millones de dólares es una cantidad de digamos respetable aquí y donde quiera para que usted tenga una idea franquicias deportivas como los ángeles lakers costarán algunos cinco mil millones otras como la preferida de un servidor que es golden state warriors costarán alrededor de cuatro mil o quizás un poco más de cuatro mil millones es decir que república dominicana si se lo propusiese con ese dinero podría perfectamente comprar una franquicia deportiva archiconocida en todo el globo terráqueo claro esto es digamos un símil hasta cierto punto burlón o sarcástico el detalle es que sacarle en cara eso al gobierno es darle una vez más por el pelado como se dice en las calles porque lo preocupante aquí de cara a tener a leonel fernández haciendo este tipo de cosas es que ya existe un precedente histórico en los últimos 20 años en los cuales haciendo específicamente eso mismo leonel volvió al poder me refiero a la campaña presidencial del año 2004 cuando el expresidente fernández al son de quien te subió los huevos quien te subió el arroz quien te subió el pollo hipólito 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 pues con esa consigna leonel regresó al palacio y eso es una jugada inteligente porque podría hacer que quienes están en el poder ahora mismo rememoren eso pero quiero hacer una revelación puntual dentro de todo esto este es un juego muy delicado por parte de leonel y por parte del mismo luisa binader porque si leonel sigue en esto no se extraña usted entonces que la justicia independiente expanda el espectro de su franja de tiempo de hechos de corrupción en república dominicana y se anime entonces a incluir los ocho años de gobierno de leonel fernández porque algo tendrá que hacer el presidente luis abinader porque el pollo por encima de los 90 pesos y el tema de que el 72 por ciento de nuestro presupuesto oigan esto el 72 por ciento está ya comprometido con pago de deuda eso no lo aguanta nadie en cuatro años y apenas vamos por el primero y la revelación que quería hacer es que esa reunión que van a tener en horas es posible que cuando usted vea este corte ya se haya propiciado la reunión pero jose ignacio paliza va a visitar a jose francisco peña guava esta es la primicia ese señor ha estado muy activo lo ha visitado leonel fernández lo visitó danilo medina lo visitó margarita cedeño y ahora lo va a visitar jose ignacio paliza actual ministro de la presidencia todas esas visitas de elemento de poder a jose francisco peña guava se han producido en la franja de no más no menos de unos 45 días repito oigan las figuras que lo han visitado danilo leonel margarita otros por ahí y en horas irá para allá jose ignacio paliza y se dice que el motivo que lleva a jose ignacio paliza a visitar la casa de jose francisco peña guava es que quieren tenerlo de emisario para que hable con leonel fernández para que el expresidente le baje dos y la información que acabo de dar la podemos confirmar con el mismo jose francisco peña guava claro él no se atrevió a decirme cuál era el motivo en sí porque eso sería ser indiscreto pero nosotros por otro lado sabemos que una de las tantas cosas que se va a tocar en esa reunión es el tema de leonel fernández aprovechando la gran relación que existe entre jose francisco peña guava y el expresidente leonel fernández así están las cosas en el país con las críticas ese rol de opositor que ha asumido leonel que ya el analista mario herrera en un análisis que me pareció muy acertado y brillante planteó que leonel se vio animado a hacer esto porque habría sentido o habría visto como el presidente luis abinader le hizo una jugada también magistral empoderando al pld como principal elemento de la oposición a sabiendas de que ese pld con todos esos escándalos de corrupción sería un elemento más fácil de derrotar en el dos mil veinticuatro que un leonel fernández reoxigenado el carro o la jipeta que tú quieres o necesitas al precio que te conviene está ahora mismo esperando por ti en www.automóvilesrd.com vamos entra inmediatamente culmine este capítulo y compruébalo comprueba que todo se resolvía con un clic www.automóvilesrd.com el mayor inventario en la web de vehículos disponibles para ti luis peña es un nombre que para todos nosotros hasta hace poco era desconocido es el albañil que en el año 2009 fue a la casa de un ingeniero cuyo seudónimo o apodo es el de moreno y así se le conoce de repente no conocemos el nombre en sí de esta persona fue a cobrarle una deuda de unos treinta y cinco mil pesos cuando llega a la casa y pregunta por el señor la esposa del mismo le dice que no está presente sin embargo ahí sale la niña con la hija de ambos con esa ingenua imprudencia que caracteriza a nuestros a nuestros hijos y le dice mami pero porque tú hablas mentira porque tú dices es mentira haciendo alusión a que el moreno en efecto se encontraba en la casa en eso en ese ir y venir pues le llaman a la policía o le cae la policía se lo lleva preso a un viaje de 12 años del cual este señor gracias a dios pues logró salir 12 años preso sin que nadie le pudiese decir por qué la razón el motivo y cuál habría sido esa acción con la cual él habría quebrantado la ley y le hubiese hecho merecedor de esa condena sale pero ahora aunque eso se queda como misterio tenemos otro misterio otra incertidumbre adivinen que ahora resulta que luis peña no aparece yo deseo que al momento de grabar este corte y cuando usted vea este comentario diga pero está desfasado porque ya le apareció claro y es que queremos que aparezca íntegro físicamente pero luis peña desapareció o lo desaparecieron pero no tiene que pensar que hay en caso de y dios no lo quiera ojo con esto dios no lo quiera pero si así fuese tenemos que pensar que hay una persona que tiene unos sentimientos muy negativos hacia este señor o uno tiene que pensar que este hombre guarda algún secreto de estado que lo mantienen engavetado 12 años en una prisión y luego cuando sale desaparece o más bien lo desaparecen yo quiero que todo lo que acabo de decir no sea así y que simplemente sea un gran malentendido porque caramba pensar en que en que una persona estuvo 12 años preso por el simple hecho y o delito de ir a reclamar lo suyo es algo que en buen dominicano parte el alma pero más aún luego enterarse que este hombre no aparece y que repito espero no sea así y queremos que en cualquier momento aparezca sano y salvo el señor luis peña y que y que retome su vida normal porque es después de tanta desgracia lo que este hombre merece qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de 20 que tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que siempre está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar no 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 no